Ey, ey, porque hemos nacido pa' esto y lo sé Y si hay que gocearte presento a José Dios está arriba y yo sé que me ve Quiero que la cosa baje, no le bajaré Porque hemos nacido pa' esto y lo sé Y si hay que gocearte presento a José Dios está arriba y yo sé que me ve Ey, ey, ey